Primero, la validez de la cumbre de seguridad ciudadana, que de repente es el reflejo del nuevo tiempo. Antes las cumbres las hacían los partidos políticos, se ponían de acuerdo en términos elitistas, muchas veces clientelarmente, y tomaban decisiones, las traducían en el Parlamento, que tenían bajo su monopolio. Pero una vez se rompe el monopolio partidocrático en el sistema político, se tienen que generar encuentros directos, espacios de convergencia entre la sociedad civil y la sociedad política, entre comillas. Algunos dicen clase política, y toda esta terminología que la tomamos de modo convencional. Y muchos se dudan acerca de la validez de las cumbres, porque se desarrollan muchas cumbres. Lo cierto es que nosotros sí estamos convencidos de la validez de las cumbres de seguridad ciudadana, porque sus resultados han sido concretos. Fue la cumbre de Tarija, hace siete años, hace seis años, siete años, que definió un plan de seguridad ciudadana que fue recogido en una ley del sistema de seguridad ciudadana. Un plan que se traducía en algunos pilares fundamentales, como un régimen normativo para la seguridad ciudadana, producto de ello, por lo menos una veintena de leyes y decretos que hemos aprobado en los últimos años, ante un vacío de marco jurídico que existía antes. Segundo, un sistema institucional de seguridad ciudadana, producto de lo cual se han conformado un consejo interministerial, consejos de seguridad ciudadana a nivel departamental, a nivel local, a nivel fronterizo, a nivel mancomunitario, en algunos casos. Se han institucionalizado las cumbres de seguridad ciudadana y en los dos últimos años se están institucionalizando también las precumbres regionales de seguridad ciudadana. Se ha adoptado como otro pilar de la estrategia la incorporación tecnológica y la tecnología ha ido avanzando y emulando a nivel nacional, sobre todo la tecnología preventiva a través del sistema de monitoreo mediante cámaras de videovigilancia. Se ha desarrollado un proceso paulatino y se continúa en ese esfuerzo de desconcentración territorial, y por eso los despliegues policiales a través del Chachapuma primero, el Ñandereco después y últimamente el plan Tukuy-Rikuy, que además se articulan a la construcción de estaciones policiales integrales, a la ampliación de módulos policiales, al despliegue de la policía hacia la comunidad. Entre otras medidas. Pero también las cumbres de seguridad ciudadana han definido la asignación del 10% de recursos del IDH como mínimo asignable presupuestal para tareas de seguridad ciudadana, en el caso de municipios con más de 50.000 habitantes, y de 5% para municipios con una población menor. y más allá de las volatilidades que experimentan el barril de petróleo, esta ha sido una fuente muy significativa de recursos. y muchos compromisos que han ido emergiendo en las diferentes cumbres de seguridad ciudadana, o sea, con seguridad que nosotros no nos reunimos a tomar café. Lógicamente, siempre hemos resaltado que filosóficamente sería un pecado politizar, sobreideologizar los temas inherentes a seguridad ciudadana. y el comportamiento de las gobernaciones y alcaldías en general ha sido ese. Ahí no tenemos dudas. Pero, lógicamente, aparecen contradicciones o problemas que hay que resolver. Un problema es que no siempre la ejecución de recursos económicos ha sido buena. Y por eso hemos modificado la ley de seguridad ciudadana el año pasado para tener más ítems que puedan cargar partidas de los gobiernos subnacionales a fin de que se ejecuten los recursos. En el caso último, en los departamentos que nos ocupa, más o menos ha habido una buena ejecución. En la gobernación de La Paz hemos tenido una ejecución muy importante de recursos económicos de IDH. En el caso de La Paz, 99% de ejecución. El gobierno autónomo municipal de La Paz con cargo a IDH, 74% y otros recursos, 84%, en promedio, 78%. El alto, en promedio, 64%. Oruro, 91% a nivel de gobernación. Municipio, 28%. Potosí, 67% gobernación. Municipio, 50%. Nos ha ido bien, a excepción de la ejecución en los municipios de Ruble Potosí. Pero hay que destacar que también estas reflexiones y debates nos han permitido mejorar significativamente la apropiación de tareas de seguridad ciudadana. Porque antes se entendía que la seguridad ciudadana era dotarle de patrulleros a la policía y eso es importante, pero en el último tiempo se discuten una serie de tareas que tienen que ver con acciones preventivas, con tecnología, con infraestructura, con diseños operativos, conjuntos, etc. Entonces, eso es importante para nosotros. Mientras más se transversalicen y mientras más se internalicen y se involucren las entidades frente a las tareas de seguridad ciudadana, tanto mejor. El comportamiento delictual. Hablando de hechos de tránsito, en la gestión 2015 hemos tenido en estos tres departamentos 36.732 hechos de tránsito con relación al promedio Bolivia o al total de Bolivia de 98.000 casos. En La Paz, 28.323 casos, Orulo, 3.473 y Potosí, 4.936. En términos porcentuales, estos tres departamentos concentran el 37% de los hechos de tránsito a nivel nacional, de los cuales el 28% se concentra en La Paz. En 2016 ha habido una reducción. 24.000 en el caso de La Paz, 2.699 en el caso de Orulo, 4.437 en el caso de Potosí, menos 14.9% en La Paz, menos 22.3% en Orulo, menos 10.1% en Potosí. Es decir, hay una disminución importante en materia de hechos de tránsito, aunque los números todavía son demasiado elevados. En 2016 hemos tenido 31.226 hechos de tránsito en estos tres departamentos. Este siempre es un tema complicado, ¿no? Porque, y es un fenómeno mundial, la inseguridad vial, y eso tiene que ver mucho con educación vial también, ¿no? Educación vial de los peatones, de los conductores, de la población en general. Si nosotros redujéramos significativamente estos hechos de tránsito, con seguridad que la tasa de fallecidos reduciría significativamente. Entonces, es un tema que hay que trabajar. Ahí la policía tiene un plan, el plan Tucurírico, que le ha incorporado algunos dispositivos nuevos y un enfoque nuevo. Y a nosotros nos parece muy inteligente. Una mejor coordinación entre la policía nacional a través de tránsito y las guardias municipales. Queremos que las guardias municipales trabajen de manera articulada a nuestra policía y no como entidades separadas, porque si sumamos esfuerzos vamos a hacer un mejor trabajo. Los delitos de mayor connotación por ciudades en estas cuatro ciudades y dividimos las principales en la Paz, el Alto, Oruro, Potosí. En la gestión 2015 y 2016, en la gestión 2015, 10.668 delitos en el Alto, 14.927 en la Paz, 3.023 en Oruro, 3.495 en Potosí, en las cuatro ciudades 32.183 de un total nacional de 80.147, lo que representa el 40% del total. En la gestión 2016, 10.374 en el Alto, una reducción de menos 2.8%, en la Paz 11.902, una reducción de 20.3%, en Oruro 2.555, una reducción de 17.4%, y en Potosí 2.960, una reducción de 15.3%. En el total 13.6% se han reducido los delitos en estas tres ciudades, cuatro ciudades en el, en la comparación de la gestión 2015-2016. Seguro que si hacemos un ejercicio de los últimos cuatro meses, el porcentaje de reducción es mayor. ¿Por qué? Porque desde octubre a partir de una mayor movilización policial con el Tucuy-Ricuy se ha producido una disminución estadística criminal muy significativa a nivel nacional. Esto es un fenómeno nacional. Está comprobado que para la policía es una carga pesada y seguramente muchas veces la tropa policial se molesta, pero cuando hay un despliegue policial masivo realmente se controla la criminalidad. Ahora, yo sé que ese despliegue policial masivo es siempre complicado porque a veces tiene que hacérselo en condiciones de frío, de hambre y ahí necesitamos el apoyo también de las alcaldías, de las gobernaciones. Algunas tipologías, delitos contra la vida. El 2015 teníamos 233 casos en el alto. El 2016 ha subido 258. Ahí tenemos un incremento de 28.6%. ¿No? Ese es un tema preocupante. En el alto entre 2015 a 2016 ha incrementado el número de delitos contra la vida. En la paz teníamos y es muy alto y es muy alto valga la redundancia en el alto. Muy alto el número. Concentra el 26% perdón, concentra en términos porcentuales 28.6% por cada 100.000 habitantes. Habitantes. 28.6% delitos contra la vida por cada 100.000 habitantes. Está por encima del promedio latinoamericano. Ese es un foco rojo porque el promedio latinoamericano es de 27 que es el promedio más alto del mundo además. En la paz 42 casos hemos tenido en 2015 y 12 en 2016. Hay un decremento significativo pero fíjense ustedes la tasa por cada 100.000 habitantes 1.5% por cada 100.000 habitantes. Ahí yo les podría asegurar que en el caso de la ciudad de la paz es la segunda tasa más baja del continente en delitos contra la vida pero en el alto el promedio está por encima de la tasa del continente. Oruro 33 casos es el 2015 25 al 2016 una tasa promedial de 8.6%. La tasa promedial nacional debe estar más o menos en cuánto está dice igual que Oruro ¿no? 8.6 9 9.6 9.6 estamos de tasa 9.6 de élite contra la vida por cada 100.000 habitantes. El promedio latinoamericano es 27 reitero en Honduras es 80 y en Brasil 52 perdón en Venezuela 52 en Brasil 30 en el caso de Bolivia estamos en 9.6 quiere decir que La Paz o Lulo Potosí están por debajo de la tasa promedial nacional y están muy por debajo de la tasa promedial latinoamericana pero el alto está por encima ese es un foco rojo delitos contra las personas en el alto tenemos 925 registrados en 2015 857 en 2016 baja hay una disminución significativa en La Paz 933 el 2015 750 el 2016 también hay una reducción en Oruro de 192 baja 151 en los dos últimos años en Potosí de 681 baja 356 una disminución muy significativa la tasa por cada 100.000 habitantes en el alto 95 por cada 100.000 en La Paz 94 en Oruro 52 y en Potosí 171 delitos contra la propiedad en 2015 en el alto reportados 1129 en 2016 1056 hay un descenso en La Paz 1120 710 el 2016 hay un descenso significativo en Oruro 368 frente a 314 también disminuye y en Potosí 469 frente a 309 también disminuye esto está ratificando en en el último tiempo hay una disminución significativa de delitos procesados en la FELC-B en DIPRO-B no en la FELC-C en DIPRO-B y otras unidades policiales pero también hay otros promedios que suben delitos contra la libertad sexual este es el tema el el 2015 en el alto se reportaron 267 el 2016 sube a 320 en La Paz se reportaron 280 baja a 205 en Oruro se reportaron 103 el 2015 sube a 153 casi 50% en Potosí se reportaron 128 en la gestión 2015 sube a 162 un incremento significativo o sea incrementan delitos contra la libertad sexual incrementos significativos en El Alto Oruro y Potosí baja La Paz delitos de trata y tráfico de personas en 2015 en El Alto se reportaron 88 casos en 2016 171 hay un incremento de más de 100% en La Paz 84 casos reportados del 2015 99 el 2016 también sube en el caso de Oruro 3 el 2015 1 el 2016 y en el caso de Potosí 12 reportados del 2015 3 el 2016 o sea tráfico de personas es una preocupación nacional pero es una preocupación que más nos quita el sueño en los casos de El Alto y La Paz delitos de robo de vehículos aquí hay aquí hay un un fenómeno interesante en El Alto teníamos 247 casos reportados del 2015 y el 2016 baja 74 es decir baja en más de 200% en La Paz de 114 se incrementa a 159 en Oruro de 88 baja a 56 y en Potosí de 60 se incrementa a 75 nos va bien en El Alto nos va bien en El Oruro nos va mal en La Paz y en Potosí donde ha incrementado delitos de violencia intrafamiliar este es también otro dolor de cabeza en El Alto 2015 4798 casos registrados el 2016 baja a 2849 en El caso de La Paz 5521 sube a 6515 en 2016 en Oruro de 788 sube a 1370 y en Potosí de 1711 baja a 567 en general sube el número de casos reportados de violencia intrafamiliar en La Paz y Oruro y baja en El Alto y Potosí ¿Dónde tenemos ahí nosotros estas alarmas delitos contra la vida El Alto es un caso complicado complejo hay que definir hay una estrategia muy radical hechos de tránsito muchos hechos de tránsito fenómeno nacional violencia intrafamiliar es una preocupación va subiendo la cifra algunos dicen es porque se están transparentando los mecanismos de denuncias se están dando más garantías a favor de las personas denunciantes puede que si en todo caso es muy alto delitos contra la libertad sexual sube mucho y luego hemos bajado en los delitos comunes robos robos agravados atracos delitos contra la propiedad delitos contra los robos de vehículos autopartes ahí nos va bien estamos avanzando significativamente pero en estos otros temas y en aquellos temas donde no es suficiente la acción policial es imposible violencia intrafamiliar especial no es un tema de la policía ya solamente no es un tema más transversal afortunadamente a diferencia de lo que teníamos hace años atrás tenemos la georreferenciación delictual por ciudades y por departamentos ahí yo tengo una primero una alta valoración para nuestro observatorio de seguridad ciudadana no sé dónde está el observatorio de seguridad ciudadana allá está nuestro observatorio nuestro coronel caso que han hecho ahí un gran trabajo con la policía esa georreferenciación delictual es maravillosa nos permite ver todo lo que hay en un barrio en una ciudad los cajeros los supermercados los mercados los boliches las cantinas los hoteles los bancos las escuelas todo ¿no? y nos permite también saber dónde hay cámara dónde hay policía dónde hay qué sé yo y nos permite ubicar dónde hay delitos y cuál es su tipología y dónde están las pandillas y cuáles pandillas son o sea tenemos mapeado todo esa es la diferencia antes de repente la planificación la hacíamos como quien entra a un partido de fútbol y todavía está con una venda en los ojos y no sabe bien a qué arco tiene que patear ahora no la cosa está clarísima la cancha está bien rayadita y aquí lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que con base en la georreferenciación delictual tomemos decisiones y con base en ese comportamiento criminal tomemos decisiones dónde vamos a invertir en infraestructura en tecnología y dónde vamos a desplazar policías hay una solicitud especial a la policía tienen que apropiarse de la georreferenciación delictual porque si no se apropian si la georreferenciación delictual es un mapa bonito para mostrarlo pero no lo volvemos en una herramienta cotidiana de trabajo este esfuerzo no sirve entonces la policía tiene que internalizar la georreferenciación delictual seguramente vamos a hacer un recorrido quiere hacer un recorrido el comandante por todo el país dando las líneas a las guarniciones policiales y es un tema que seguramente lo vamos a hablar pero también las alcaldías y las gobernaciones queremos que se apropien porque esto no es mucha ciencia es decir hay unas tendencias generales donde hay mercados donde tenemos el mercado Rodríguez en La Paz o tenemos la cancha en Cochabamba o tenemos el mercado junto a la ex estación en Oruro o junto a la estación o tenemos el mercado La Ramada en Santa Cruz o el mercado que se yo ahí hay robos donde hay boliches hay violaciones hay delitos contra la libertad sexual donde hay provisión de droga centros de provisión de droga hay niños y jóvenes expuestos hay posibilidades de trata de personas hay muchas cosas coligadas entonces no es mucha ciencia esto es nos muestra unas tendencias de comportamiento social en el ámbito delictivo nuestro pedido es a la policía que se apropie de la georreferenciación delictual y nuestro pedido a las gobernaciones y municipios que que hayan venido con capacidad de decisión reitero no hemos venido a tomar café hemos venido a tomar decisiones y si alguien no ha venido con capacidad de decisión tiene que llamar por teléfono y hacerse dar poder de decisión porque aquí tenemos que tomar decisiones queremos llegar a la cumbre de Potosier 16 de marzo ya con todo el panorama preestablecido para que ahí simplemente corroboremos junto al presidente y los gobernadores y los alcaldes queremos que este ejercicio sea muy práctico se va a revisar que compromisos adquirieron antes cuáles se han cumplido y se va a compatibilizar los planes no queremos imponerles un plan a las gobernaciones y municipios queremos recoger sus planes y compatibilizarlos con las propuestas del ministerio y sobre todo de la policía y queremos que la policía se encuentre con las entidades subnacionales no pueden trabajar de manera separada nosotros nunca hemos condenado la coordinación de un comandante departamental con los alcaldes o gobernadores no lo vamos a hacer por el contrario vamos a impulsar esa coordinación porque de esa coordinación depende que construyamos sinergia alianza estratégica y trabajo proactivo agradezco a la jefa de gabinete al viceministro al director a todos quienes se han esforzado por coordinar esta precumbre y a ustedes por su asistencia y pedirles de verdad un buen trabajo sobre todo muy práctico muy ejecutivo hacia la población porque es en última instancia nuestra misión muchas gracias agradecemos a nuestro señor ministro por las palabras de inauguración gracias 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 Gracias.